Que bonitos ojos tienes, debajo de estas dos cejas, debajo de estas dos cejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si no, tú no las dejas, pero si tú no las dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, que es a tus labios quisiera, que es a tus labios quisiera, Malagueña salerosa. Y decirte, ni hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, con el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. Y decirte, ni hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, con el candor de una rosa. Con el candor de una rosa.